Horóscopo de Virgo para hoy, domingo, 6 de agosto de 2023. Virgo debes estar pendiente de la información que recibas sobre tu economía y actuar. Ten cuidado y no tomes decisiones equivocadas en el trabajo a causa de la tensión. Habrá personas importantes observando con interés tu evolución. En la economía ocurrirá algo que te dará más seguridad de cara al futuro. Aléjate de los cotilleos. Ahora debes cuidar más los detalles en tu relación. El amor y el dinero están marchando a la par en este ciclo. Regalo inesperado. Un toque de celos o de otra índole mal interpretado te colocarían en desventaja. En la salud te vendría bien un poco de ejercicio para mantener la línea y no oxidarte. Debes comprender que muchos problemas en verdad no tienen tanta importancia. Evita las aglomeraciones y los lugares cerrados, necesitas estar en paz. Necesitas descansar más, es conveniente respetar los límites del cuerpo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!